Está ya definido el programa de arte con don Matías Díaz Padrón, que es diferente de la relación de estética, esto es otra cosa, con don Matías Díaz Padrón, que sabéis quién es, muchos no lo sabrán, ha sido el conservador del Museo del Prado y es una de las primeras autoridades del mundo, sin duda ninguna, en pintura, también en escultura, pero en pintura de los siglos XVI, XVII, XVIII. Yael, creo que es sobrina de... ...sino para ver los cuadros, las esculturas, los colores y la crítica de personas tan expertas, se necesita que tenga una imagen el espectador, si no es muy aburrido, muy difícil de comprender. Hay que contar con técnicos ahí también para eso. Exactamente, por tanto los mismos ya tendrán un maravilloso programa de arte, que ya veremos también si es un día a la semana o dos días a la semana, y eso ya lo combinaremos. El número no lo sabemos, pero lo que sí está comprometido, que además de Matías, que se ha comprometido, y de Yael Salazar, a ver quiénes son más. Don Armando Merino, que es el director de la Filarmónica de Jóvenes de Múnich, que ahora está ya en otro destino. Doña Pilar Baselga, que se ha dedicado mucho tiempo al estudio de la pintura y del arte. Y por supuesto don Antonio. Más otros especialistas, que conforme vayamos avanzando los iremos invitando según los temas, porque de luego Matías y Yael conocen a este mundo, han dedicado su vida a él. Muy bien.